Como otras partes del cuerpo, los huesos pueden infectarse. Las infecciones son generalmente causadas por bacterias, pero también pueden ser causadas por hongos. Pueden extenderse al hueso desde la piel cercana, los músculos de alrededor o a través del torrente sanguíneo. Las infecciones en el aparato locomotor, huesos, músculos, articulaciones, son un problema muy difícil y relativamente frecuente en la vida de los especialistas de ortopedia y traumatología. Encontramos infecciones que suelen ser muy complejas porque el aparato locomotor y específicamente el hueso se defienden muy mal ante las infecciones. Podemos encontrar infecciones en los huesos que se llama osteomielitis. Incluso hay un tipo de osteomielitis muy específica que se llama osteomielitis infantil, que es específicamente en los niños. Pero pueden haber también infecciones por fracturas, fracturas expuestas, fracturas que al ocurrir rompen los tejidos blandos, músculo, grasa y piel y los huesos quedan expuestos. Estas fracturas expuestas pueden ocurrir en los accidentes de tránsito, muy frecuente en los accidentes de motocicleta. Y al ocurrir la fractura, el hueso puede entrar en contacto con el suelo, con tierra, con otros elementos, incluso con la misma ropa del paciente que puede estar contaminada. Otros tipos de infecciones se pueden ver en pacientes con enfermedades crónicas. Por ejemplo, el diabético. Falla la circulación dentro del miembro, usualmente en los miembros inferiores. Y al fallar la circulación puede empezar a ocurrir necrosis de los tejidos por falta de oxigenación. Las infecciones tanto de los huesos, de las partes blandas, músculos, tendones, de las articulaciones, sí tienen tratamientos. Usualmente son tratamientos con antibióticos muy caros. Son tratamientos intra hospitalarios. El paciente no puede recibir este tratamiento en su casa. Debe estar bajo vigilancia hospitalaria. Algunos de los tratamientos para estas infecciones son procedimientos quirúrgicos. Que van desde drenajes de abscesos, drenajes de articulaciones, drenajes de zonas del hueso que están infectadas, injertos de hueso, hasta amputaciones cuando la infección no puede controlarse. Para Noticias 12, Nora González.